Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. En el municipio de Santander de Quilichao, dos personas fueron capturadas. Estas eran sindicadas de supuesto hurto y acceso carnal violento. Es de resaltar que una de ellas ya estaba recluida en el centro penitenciario del municipio. La unidad de investigación criminal del municipio de Santander de Quilichao logró la captura de dos delincuentes quienes se dedicaban al hurto de fincas y de ganado en el municipio de Santander de Quilichao. Además que también eran señalados de haber violado a varias mujeres del municipio. Investigadores de la Sijín, de la Policía Nacional, lograron la captura de dos cuatreros que de igual forma fueron vinculados en procesos por acceso carnal violento. Estos sujetos llegaban, hacían seguimiento en las fincas y posteriormente llegaban en horas de la noche cuando solo se encontraban mujeres y procedían a violarlas y finalmente hurtaban el ganado de estas fincas. Los presuntos delincuentes después de una serie de investigaciones ya fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Es de resaltar que uno de ellos ya estaba recluido en el centro penitenciario de Santander de Quilichao. Se logró mediante un proceso investigativo donde se aportó una serie de material probatorio, lograr la identificación plena y posteriormente la ejecución de las órdenes de captura a Camilo Andrés Corrales, de 21 años, el cual fue capturado en el barrio Nariño, y a Álvaro Andrés Pontón, de 28 años, el cual fue localizado dentro del centro carcelario Lara Bonilla, quien estaba sindicado en ese momento también por el delito de extorsión. Con estas capturas se logró dar un parte de seguridad a la ciudadanía, puesto que estas personas tenían distintas fincas del municipio azotadas por los robos y las distintas violaciones.